Es la empresa filial cervecería Guantánamo. Por segundo año, de forma consecutiva, alcanzan la condición de colectivo Vanguardia Nacional, distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Casi todas las producciones que hemos hecho en el 2022 fueron a partir de la planta de toneles por el déficit que había de botellas sobre todo. Y al mismo tiempo, aparte de que embotellamos cerveza, embotellamos manta y sobre todo refresco. La planta de tratamiento de agua, la adquisición de cuatro compresores. Con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales, el espacio fue ideal para la entrega de la distinción Jesús Menéndez, que reconoce significativos resultados en el quehacer productivo y sindical. Para mí, esta ha sido de mayor relevancia. Ya que he sido en varias interlocuciones de Vanguardia Nacional por el sindicato, fui por el Minas, pero esta medalla a mi edad es lo que más ha sentido en este momento como trabajador. El colectivo ya trabaja en la implementación de un plan de desarrollo que incluye acciones de imagen, comunicación e inversiones que contribuirán sin dudas a mantener el lugar de vanguardia. Tenemos varias motivaciones. Tenemos un programa de desarrollo que se llama Vamos por Maca. En esa tarea hay innovaciones, hay inversiones y a partir de ahí van saliendo todos los trabajos aquí en la empresa. Un colectivo entusiasta, donde se mezclan viejas y nuevas generaciones, pero sobre todo con un espíritu emprendedor y comprometido con la transformación efectiva de los escasos recursos en bienes y servicios a la economía de la provincia y el país. Uris Salvatvariño para este espacio informativo.